Bueno, la tarifa del SOAT también subió. Hay que decirle a los oyentes que de acuerdo con la información entregada por la Superintendencia Financiera, que es la que se encarga de controlar estos temas o de supervisar estos temas, el incremento es del 12,24%, 12,24% el incremento del SOAT en Bogotá. Como quien dice que si usted pagaba de SOAT 300 mil, ahora tendrá que pagar 336 mil, 336 mil. Multipliquen el precio que tenían por 1,12% y ahí les da la tarifa del SOAT para el año 2022. Es decir, es que todo realmente ha ido aumentando, todo ha ido aumentando y todo lo reportan los oyentes, ha ido incrementándose en materia de precios.